Música Mi nombre es Kiber Requena, tengo 16 años, soy venezolano y actualmente soy jugador de aloncesto. He jugado en la provincia, ya en Venezuela, y estoy aquí ahora mismo jugando con el equipo de AFAI en rama caída. Gracias al señor Leo, nuevo dirigente, el señor Iván también, y es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo se decidió a venir a la Argentina? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue el proyecto? En Venezuela se hicieron varios campamentos, campamentos de aloncesto, con la finalidad de que un equipo viniera de Venezuela a representar a Venezuela y poder jugar contra varios equipos de Mendoza, haciendo una gira y con la finalidad de que varios jugadores consiguieran equipos a ser reclutados. Entonces estuvimos varias semanas jugando aquí en Sarrafaé, fuimos a General Villar, Bowen, fuimos a San Carlos y fuimos a San Luis, en el acuerdo normal. La primera semana, gracias a Dios, el señor Leo, el equipo de AFAI, con el Andrés Gallego. Nos vimos seis jugadores, jugamos bien, les gustamos cómo jugamos, y ahora mismo estamos jugando con ellos. Ya después con el tiempo se unió Daniel, otro jugador de Venezuela, y otro jugador también de Venezuela que se llama Robert Oriquín, que está actualmente jugando con el equipo de Porvenir. Su estadía acá en la Argentina, ¿no? Ya más allá del deporte, ¿cómo se siente? Bastante bien, gracias a Dios, el equipo nos ha tratado bastante bien, toda la gente que ha estado aquí nos ha abierto las puertas de su casa, nos han tratado bastante bien, nos dan ropa, nos dan comida, y gracias a Dios nunca nos falta nada, siempre tenemos comida, tenemos estudios, tenemos salud, que es lo más importante, gracias a Dios, y gracias a AFAI, y de verdad estamos bastante agradecidos, bastante agradecidos con todos porque nos han tratado bastante bien. Me dicen que su agradecimiento y de sus hermanos venezolanos que también están jugando va a ser el gran triunfo grande. Claro, sí, sí, estamos trabajando para eso mismo. Esta semana tenemos la semifinal contra el equipo de Ténic Club, y hace un tiempo estamos trabajando, desde el año de la pandemia, el año pasado, estamos trabajando desde que comenzó, nunca hemos dejado de entrenar, y gracias a Dios estamos trabajando bien, pues. Estamos todos unidos, el equipo está bastante bien, estamos todos unidos. Y de verdad que, de verdad que estoy contento, yo estoy contento, hablo por todos los equipos, estamos bastante contentos porque se nota la unión, se nota el trabajo duro que ha habido, gracias al entrenador Andrés Gallego, gracias al entrenador de UTN, al entrenador Alejandro Ugarte, a los dirigentes también del equipo. De verdad estamos bastante bien, gracias a Dios, entrenando fuerte, unidos, y de verdad que tengo altas expectativas sobre el equipo. Saludos a todos allá en Venezuela, a mi familia, los quiero mucho. Bendición, Dios los bendiga a toditos. Bendición, Dios los bendiga a toditos.